En nuestras vidas, en un vínculo de amor, y el Señor hace encerro este amor que formamos tú y yo. Vestida de gran toque, hermosa, y la mía en la paz, ven, toma mi mano y caminemos a derretar. Dime vos, amor, y el Señor, que su Espíritu suba la gloria, que nosotros seamos dos, tú y yo. Hoy ha llegado el día En vivir a los ojos Y en nuestras vidas En vínculo de amor Y el Señor Hace eterno este amor Que formamos tú y yo Vestida de canción Hermosa y radiante paz Venga a mi mano Y te abriremos al altar Y te abriremos al altar Y alante del Señor Que su Espíritu nos unan Yo cierro en los ojos Vestida de marco Que hermosa Y radiante paz En loma de mano Y caminemos al altar Que hermosa voz Delante del Señor Que su Espíritu nos unan Y adorceamos a vos Tú y yo Que hermosa voz Que hermosa voz Que hermosa voz Que hermosa voz Un aplauso por favor Siete vivos